Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, por fin tengo ya la demo de Pokémon Rubi y Zafiro, ¿vale? El especial de Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha, a comentar que estoy grabando este vídeo a las 1 y 33 de la mañana. Mañana trabajo además a las 7 de la mañana, o sea que tendría que estar durmiendo ahora mismo, pero el hype me ha podido, ¿vale? Es día 15, ahora mismo, 15 pero es la 1 de la mañana, o sea que es martes por la noche, digamos. Y nada, tengo muchas ganas de jugar a la demo porque la verdad tengo muchas ganas de ver lo que contiene, todo lo que hay y todo lo jugable que es. A comentar que la tengo gracias a la revista Nintendo, que voy a hacerle un poco de publicidad de donde estamos, que está... Bueno, no hay algo porque tengo el casco puesto. Vale, se me viene el casco, ya empezamos bien el vídeo. Y en serio os lo enseño, ya que digo, no voy a editar el vídeo ni nada porque tengo tanto hype, que es que me da igual, tengo aquí un casquito mal puesto y todo. La revista Nintendo, en la cual viene un código en el libro este al final para dejar la demo, ¿vale? Si no, pues podéis conseguirla en España, al menos en las tiendas Games, se puede conseguir el código de la demo. Y bueno, aquí lo tenemos, demo especial de Pokémon Rui Omega y Zafiro Alpha. Vamos a abrirlo. Vale, demo especial. Bueno, pues vamos a abrirla y vamos a ver qué contiene. Ya os digo, no sé nada, pues no, sí que sé, porque por desgracia sí que sé los nuevos Pokémon que salen, ¿no? Para la gente que no lo sepa, pues espero que alguien lo descubra ahora. Y si no, pues bueno, vamos a abrir igualmente todo lo que sale en la demo, porque aparte de los Pokémon que salen, aparte de los dos Mega Pokémon que hay, no sé nada más de esta demo, nada, nada, nada más. No sé nada más. Así que ahora lo veremos. A ver las canciones de Rui Zafiro, tengo ya ganas. ¿En qué idioma que vas a jugar Pokémon Ruiz? A ver, vale. Demo especial, español, referencia, seleccionada, no. Vale, guay, porque tenemos todos los idiomas como en Pokémon X y Z, o sea que está muy bien esto. Vale, pues español, venga. Empezar a jugar. Vamos a ver qué tal está. ¿Quiere ver el opening? Uh, ah no, es solo la demo. Bueno, pues no tiene ningún opening especial. Simplemente Pokémon Rubio, Mega y Zafiro, Alpha, ya lo veis aquí, de más especial. Voy a esperar, como suelo hacer siempre, más o menos unos 30 segundos si pasa algo. Pero no, no tiene pinta de que me pasa nada, así que da igual. Vamos a empezar. Vale, empezamos bien, ¿no? Ahí con Latias y Máximo. Eso es Algaria, porque se ve el centro espacial. O sea que eso es Ciudad Algaria. Sí, o sea, esto es Ciudad Algaria. Ya estamos aquí. Muchas gracias por traernos, Latias. No nos ha sido de gran ayuda como siempre. Uh, la canción, la canción, por favor. Madre mía, ya hemos vuelto, joven, por fin. Tías, ¿tías dónde? Adiós, Latias. Bueno. ¿Y por qué tengo que ser el Bruno? ¿Y si quieres una chica? ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo que ser el chico? Me obligan. Esta es Algaria, ya lo sabía. ¿Sabes que su actividad se centra exclusivamente en investigar y desentrañar los secretos de espacio exterior? Sí. Sí, lo sé desde hace 10 años, máximo. Un profesor que conozco me ha pedido que viniera a echarle una mano. Parece que algunos tipejos quieren hacerse con los resultados de sus experimentos. En cualquier caso, lo primero que deberíamos hacer sería ir al centro espacial a la pastilla Orlando. ¿Cómo que Orlando, tío? Soy Bruno. Soy Bruno. Pero bueno. Ahí está el centro espacial. Ahí está el centro espacial. El profesor debería estar por... ¿Aquí? Hostia, el Team Magma. Esto es el Pokémon Rubí, ¿eh? Ah, individuos sospechosos a la vista. Uh, como salga la canción, flipo. Así que queréis interponeros en el camino del equipo Magma, ¿eh? Ja. ¿Os queréis que vamos a tener manga ancha con un acto de guaperas? Yo soy guaperas, ¿no? Pues parece que no va a quedar más remedio. No hay otra solución, querer un combate Pokémon. Pues sí. Por fin escucharemos la primera canción de combates en Rubí, Zafilo. Venga, va. Vale, eligen Pokémon inicial. Por lo tanto, podemos elegir entre Convasker, Marstomp y Grobile. Bueno, Convasker lo voy a descartar porque ya lo hemos visto en X y Y a Mega Blast y que en un montón de veces estamos hartos. A Marstomp me gusta a Swampert, ¿vale? Pero, 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 pero no sé. Pero no sé porque a Torchic lo cogí en Pokémon Zafiro cuando era pequeño. A Madkip le cogí en Pokémon Esmeralda cuando era pequeño. Así que creo que le toca por fin a Grobile. Así que venga, vamos con Grobile. Ahí está, el Team Magma con su ocasioncita. Y sale Pochillena, a ver. ¡Oh! Ahí está, Pochillena contra Grobile. ¡Oh! ¿Me evoluciona? No, no puedes. ¿Nivel 30? ¡Nivel 35! Le cae a nivel para evolucionar. ¡Qué chulo! El, el, lo de luchar, bolsa, huir, Pokémon. ¡Qué chulo! A ver. Bolsa. ¡Mmm! ¡Qué bonito todo! No hay Pokéballs. Y ver, Poción 3. 3-4 total. Nada. Más Pokémon no tenemos, supongo. No, solo Grobile. Datos de Grobile, a ver. Espesura, ningún objeto. Hoja aguda, golpe aéreo. Bueno, vale. Vale. Tenemos el huir y luchar. Muy chulo todo, ¿eh? Muy, muy moderno todo. Vale, pues venga. Vamos con hoja aguda que tiene Stab, al menos. Y casi sube de nivel. Bueno, total. Aquí le hemos ganado de un golpe al miembro del Team Magma este. Nuestro mejor combate ganado en Pokémon Ro y Zafiro. No nos habéis vencido. No puede ser. En cualquier caso, de poco, os servirá ya. Nuestro equipo Magma. Ya hemos descubierto dónde se encuentra ese Pokémon que me evoluciona. ¡Ja! Vámonos. Tenemos que llegar a ese lugar cuanto antes. Pues adiós. Hmm. ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, espero que sea difícil el juego de Pokémon Ro y Zafiro porque de momento va a parecer fácil, ¿no? Entonces espero que sea difícil y no sea como X y Y. ¿Qué ven mis ojos? Es el joven máximo. Por cierto, se ve al fondo la cueva de Cardumen. No tenía duda de que vendías y me ayuda. No sabes cuánto te lo agradezco. Bueno, no ha sido gran cosa. No sé qué. Me acompaña Orlando. Bla, 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 bla. Muchas gracias a ti también. Vale, dame algo, por favor. Se han complicado las cosas. Ah, la mega evolución. Ah, ya, ya. Vale. Muy bien. Es que me da igual lo que están diciendo ahora mismo. Orlando, ¿puedo pedirte algo? ¿Por qué no me acompañas si protegemos juntos al Pokémon de sus canallas? Sí, protegemos al Mega Pokémon. ¿Por qué no? ¿Y dónde estamos? Este es un pulmón nuevo, ¿no? ¿O qué? Vale. Cuidamos. Ahí está la región de joven. Qué chulo. Tenemos el videonap, ¿vale? Aquí. Que no le puedo clicar, o sí. Sí, pero no pasa nada. Tenemos aquí... Pues los Pokémon. En este botoncito. Y en el otro lado tenemos, pues, la mochila. Por lo que parece. Muy curiosa. Muy diferente de la de X y Y, la verdad. Pero bueno. Vale. Vamos a visitar un poco las casas. A ver qué hay. Está cerrada con llave, vaya. Aquí está el centro Pokémon. Que no nos deja entrar. No, no, no. No quiero ir a salvar el Pokémon Mega Evolución. No quiero buscarlo. A ver. Muchas gracias, hermanito. Muy bien. Vale. Tampoco cuenta tiendas. No puedo hacer nada. ¿Puedo guardar al menos? No se puede guardar la demo, vaya. Pues muy mal, ¿no? Una casa que también está cerrada. O sea, está todo cerrado. No puedo hacer nada en este pueblo asqueroso. ¿Puedo correr? ¿Tengo patines? No tengo patines. No tengo ropa. No tengo nada. Solo puedo correr así. Me han quitado los patines en este juego. Bueno, este dice algo de los Wildmer, no sé. Este está cerrado también, porque están todas cerradas, todas las casas. No puedo hacer nada. Aquí hay una piedra. Una roca blanca. Wow. Esta roca tiene un significado especial para la gente del centro espacial. Es como un talismán, sí, ya lo sé. Vale. Gracias por nada. Otra casa que está cerrada. Como todas. Esto que también está cerrado. No puedo hacer nada, aparte de buscar el Mega Pokémon, por lo que parece, de momento. Pero yo exploro, por si acaso. Aquí, bueno, para ver el cohete. Las típicas vistas de Pokémon X e Y, ¿no? Las vistas esas aéreas y que van cambiando. Bueno, eran graciosas, cuanto menos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vito y Letty! Líderes de gimnasio, pero... ¿Dónde voy? ¡Hostia! ¿Puedo untar el cohete o qué pasa? Parece que sí, ¿eh? Que me meto en el cohete y me motivo. ¡Uf! Ah, no. Solo puedo quedarme aquí y verlo. Pero me pongo así a mirar, así un poco. A ver si lo veo algo especial. A ver, no hay nada. Bueno, por este momento es un pueblo que está muerto, que no hay absolutamente nada. Voy a intentar bajar. A ver si... A ver si llego a los líderes, por aquí. Por aquí atrás. Ahí están. Me llamo Vito. Soy el líder de esta sociedad en Algaria. Y ahí está Letty. Sí, sí. Yo me llamo Letty. Muy bien. ¿Puedo entrar al gimnasio? ¡No! Pues qué capullo. Es que me voy a hacer luchas contra ellos. Son los líderes. Otra casa cerrada. Un niño. La casa de Máximo. Bueno, pues esta es la casa de Máximo. El Quix ha ido a la pantalla. Supongo que nos da la... La Metagrosita, ¿no? O no, porque es de Ventus, ¿verdad? ¿Y este qué te pasa? Hay algo invisible que bloquea el paso a la casa de Máximo. ¿Será cosa de algún Pokémon? ¡Oh! Hago un misilio corta el paso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mega Kecleon! Aster Hour lo predijo. ¡Mega Kecleon! Ahí está. Ahí tenéis a Kecleon. Y podemos pensar que puede ser... Mega Kecleon y todo. Bueno, pues aparte de Kecleon aquí en medio no hay nada. Parece que no hay nada más en todo el pueblo. Porque... No, no parece que no hay nada. Aquí tenemos la costa de Algaria. Muy bonita, por cierto. Muy chulo los árboles. Ya os digo que esta demo me la voy a tomar con calma, a mi manera. Voy a hacer lo que quiera. No voy a ir a hacer nada en concreto, sino que estoy explorando simplemente. Y no voy a ir rápido en plan... ¡No, tienes que ir aquí! Me da igual, tengo que ir. Quiero mirar las cosas. Venga, vamos a hablar con el señorito Máximo Peñas. Y vamos a por el Mega Pokémon. Siempre con el Latias volando. Esto parece Pokémon Ranger. Bueno, pues llegamos a la zona que se supone que es una zona nueva, que no existen en Ruby Zafiro. Y esta canción es la canción de los eventos de las islas. Que me recuerda mucho a la de Mew, sobre todo, a la isla de Mew. Que es una canción que me gusta mucho a mí, esta canción de los eventos de Ruby Zafiro. Ya hemos llegado. El equipo Magma y el equipo Aqua deben de andar por aquí buscando a su Pokémon. Orlando, ¿por qué no te adelantas inspeccionar el terreno? Esos indeseables del equipo Magma y del equipo Aqua deben estar por algún lado. Eso es, cuando uno se adentra a hierba alta pueden aparecer ganadas Pokémon salvajes. ¿Sí? Bueno, canción nueva. La de los Pokémon salvajes de Ruby Zafiro. ¿Quién es Shinny? Vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar. Ahí está. Slakoth, nuestro primer Pokémon. Bueno, pues vamos allá. Parece que no va a aguantar mucho. Antojo. Maldito. No tengo Pokémon, eso es una lástima. Es que no puedo comprar Pokémon que se atiende ni nada. Bueno, Slakoth se debilitó, perfecto. Y nada. Vamos a seguir para arriba. Ya que no tengo Pokémon, no voy a buscar Shinny's, aunque tampoco creo que hay. Pero la clase de broma es esta. Es que soy el último en enterarme de todo. Así que estos mequetraps del equipo Aqua están también aquí buscando a ese Pokémon que me evoluciona. Y además, la mocosa de esta delante, ¿se puede saber qué hace un entrenador tan fuerte por estos lares? ¿Qué puedo hacer? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué pasa! No te está entrando ahora el miedo en el cuerpo, ¿no? Está tranquilo, hombre. Además, ¿no ves que nuestro sublíder Tatiano, bueno, hombre, está aquí con nosotros? ¿Eh? ¿Quién cojones eres tú? Venga, va. Sácame los pochillanas que te conozco. ¡Fua! No, tío. Hacen el ridículo como el Team Flair. No hay equipo escala en el ridículo, por favor. Vale. Ah, pues no. Tiene Zubat. Bueno, nos ponemos con Grobile, que ya que si es un Sceptile, está ahí a puntito de subir, con golpe aéreo. ¡Fua! Impresionar. ¡Uh! Me he quedado impresionado. Me recuerda mucho el modelo de los compañeros de Pokémon Platino. Me parece bastante así, en plan muy moderno, así con fondos negros y tal. Los Pokémon y tal, la vida que tienen. Parece Pokémon Platino. ¡Ay, he perdido! Bueno, ya me he entendido. Los que me entendáis, me entendéis. Pero, ¿qué clase de bromas es esta? Es que soy el último de enterarme de todo. ¿Cómo es posible que seas tan fuerte? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ah, es un payus. Un pringao. Te voy a destrozar. Eso es lo que hay, ¿eh? Pero, ¿por qué hacen postulitas como el Team Flair? No, tío. Bueno. A luchar contra el recluta del Team Magma. Y saca a Numel. Un poco, aunque puede me voy a evolucionar. AnteGrobyl. Vamos con un golpe aéreo. ¡Fuah! Hemos montado hasta que viene un golpe aéreo. ¡Maldito! ¡Maldito Numel! ¡Fuah! Ahora sí. Un golpe crítico. Bueno, Numel cae. Y Global sube casi al 36. ¿O no? ¿Yo he perdido yo? Sí, tú has perdido. Ya déjame pasar, por favor. Que es unos pringados. Ah, el equipo Aqua. Me pongo que me evoluciona. Chica, madre mía. Me evoluciona. Vale. Gracias. Ahí está Aura. A ver cómo se llama aquí. Porque si yo me iba morlando... Esto no se llama Aura, ya. Eh, vosotros. ¿No os parece un poco de vainas lo que queréis enfrentaros los dos contra mí? Vale, sí. Bueno, contra el equipo Aqua ahora. Bla, 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 bla. Vamos a luchar. Vamos a destrozar. Pero ahora vengo yo y le ayudo. Le ayudo, perdón. Te llamo a Aura, por favor. Anda, hablando. ¿Qué haces tú por aquí? Voy a salvarte el pellejo, niña. Y esto otro mocoso. ¿Ah, ya no me he ido? ¿Qué pasa? No, no me ayuda, ¿no? Pues vaya. Team Aqua. Mejor el Team Aqua que el Team Magma. Mola más, desde luego. Bueno, otro Pochigena. Por desgracia, sus Pokémon no molan tanto. Muy chulo el modelo de la cueva también. Muy bonito. Muy oscuro. Parece una cueva de verdad. No como en X y Y. Aquí parece una auténtica cueva de verdad. ¡Fua! Vale, ya tenemos a ser tile, por fin. Si es que evoluciona. Que a lo mejor ni evoluciona. Pero por el nivel que te lo han dejado, yo creo que tiene que evolucionar por narices. Sí, ahí está. Bueno, vamos a ver cómo es la animación de la evolución en esta generación, en Pokémon Ruiz Zafiro. La podría cancelar, pero no. Como molo. Tu Global ha evolucionado a ser tile. ¿Y por qué no le voy a poner mote? Yo quiero ponerle mote a mi ser tile. Ya me da la impresión de que uno contra uno no iba a ser la mejor idea. Te voy a reventar el culo. Pues vale. Muy bien. Bueno, contra recluta del equipo Aqua. Una chica ahora. Y Carvana, el otro Mega Pokémon. Igual que Namel. Adelante, se tile. Bueno, ahora con se tile mucho más fácil. Tengo mucho más ataque. Y de una hoja aguda se va a ir a tomar viento. ¡Pah! Fuera, ya está. Piel Tosca de Carvana y Iria Setta. Y le estoy bastante fastidado de vida, eh. Puedo perder. Me pregunto qué pasará si pierdo. Bueno, que iré a donde está... A Algaria otra vez, vaya. Ah, me has ganado, tío. Eres muy fuerte. Es increíble. Bueno, Aura, como te llames. Muchas gracias, Fernando. Ah, encima me curas. A más fácil imposible. ¿Por qué es tan fácil, no? No es tan fácil el juego, por favor. Ya está. El equipo está como nuevo. Mi padre me pidió que viniera a esta isla para averiguar más cosas sobre el pueblo que viven aquí. Vale, pues venga. Vale, vale, sí, ya. Lo he entendido. Que hay más malos y hay que matarlos. Muy bien. Adiós, Aura Falsa. Vamos por allá. Usted se ha llegado. Yo estaré aquí. A ver, tú, mamotreto. Despeja el camino de una vez. Que quiero pasar. El equipo magma será el único que consigue apropiarse de ese porque va incapaz de mega evolucionar. Ja, ja, ja. Mande. Pero a ti se te va la pinza o te falta un tornillo. Míralo. Pero si parece un doble de magujita. Ja, ja. Uh, se ha picado, eh. Necesitará un burgeal para eso. ¿Cómo dices? Estoy quetrino. Nunca me había tenido que enfrentar a tamaño a humillación. Yo, Tatiano, comandante del equipo magma. Especial chino, eh. Y candidato a comandante del jefe del equipo. Qué vergüenza. Me tendrías que haber comparado al menos con un Jariyama porque es más gordo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Me encanta la gente graciosa. Por eso soy fan de los Toranaquiles. Venga. Vamos a meterte caña, chaval. Venga, sí, ya. ¿Vas a comprar vuestros propios carnes? Vale, sí, sí, sí. Venga, va. No os peleéis, os voy a ganar yo. No os preocupéis. ¿Eh? ¿Quién es este? Me da la impresión de que este mocoso viene a meter las veces en nuestros asuntos. No es momento de ponerme a pelear con el gigantón. ¿Por qué dicen tantos diálogos que no me importan? Diría que es una buena ocasión para hacer una pequeña tregua. ¿No te parece? ¿Por qué no unimos nuestras fuerzas? No podéis ni ganarme y sentar. Flipaos. Va. Dos contra uno. Me da igual. Son unos payusos. Son unos pringados. ¡Orlando! ¡No! Aquí viene Aura. Ah, no. Máximo. ¡Uh! Máximo OP. Con Mega Metagross. Perdona el retraso. Nada. Eh. El retraso no es nada. Te perdono el retraso. Ya veo ya. Sí que estos dos son jefecillos del equipo Magma y del equipo Aqua. Bueno, sí, sí. Vamos juntos. Vale. Y Máximo, porque le ha salido a las narices, ha hecho que mi septo y lo olvide agilidad y ha aprendido planta feroz porque le sale a las narices a Máximo. Ha dicho, oye, te voy a borrar agilidad. Da igual que seas más lento. Yo te la borro porque... Tengo a atizar, pero a atizar no. Te voy a borrar agilidad. Uy, se me cae asquito. Y, eh... Se me va a abrir la pantalla también ahora. Ah, no. Y le voy a poner planta feroz. Bueno. Y la septilita también, ¿o qué? Sí, ¿no? El Megaro. La Megapulsera, perdón. Es la Megapulsera. Y la Septilita, supongo. Porque si no, no pinto nada. Es una Megapulsera. Gracias. Es una vida activadora. Sí. Vale, sí. Ahí está la Septilita para Sceptile. Y, por fin, podré hacer un Megaseptile. Será el primer Pokémon, el Megapokémon que haga. El primer Megapokémon de todos. En... En... En Rubi Zafiro. Perdón, en X, Y, no. En Rubi Zafiro. Bueno. Ya los ya. Quiero evolucionar a mi Septile. Y ver cómo mola. Ahí está. Contra Tatiano y Matías. Y sale Camel Bisharpido. Dos Megapokémon. Bueno. Pues Septile y Metagross. Ahí están. Metagross Shiny, que tiene máximo. Tal cual, eh. Ni Pokesup, ni nada. Metagross Shiny. Vamos a Mega Evolucionar a Septile. Y Planta Feroz. Vamos a hacer contra Sharpido. Es que es total. Si no, tú se va a morir con el Metagross. Da igual. Y Septilita. ¡Ya! Ahí está. Uy, qué chulo. Se pone hasta el revés todo el rato. Qué chulo. Se queda así, mirando para atrás como si fuera un Magwai. Y Máximo evoluciona a su Metagross a Mega Metagross. Uf. Encima de Shines, que tal cual, es que le da igual todo. Bueno. Ellos no Mega Evolucionan. Planta Feroz de Septile. Se va a ser artido literalmente a tomar por culo. Y queda Kamelup. Sorprende de Máximo. Gira en pacto. O sea, ni siquiera lo aguanta. Es que es imposible. Kamelup cae. Mueven los dos. Y Tatiano y Matías han perdido. ¿Por qué son tan facidos los combates? Aquí me lo explica. ¿Pero qué? Me lo dicen y no me lo creo. Soy un pringado. Voy a un par de chicos. Acordaos de mí. Os mataré algún día. Yo también. Adiós. Muy buen combate, Hernando. Bueno. De nada. Por cierto, ¿qué te ha parecido mi Metagross? Un poco Shiny. Su cuerpo en Iveo es rugoso y frío al tacto. Y gracias a la Mega Evolución, esa belleza se intensifica todavía más. Puede que algún día decida entregar ti mi precio de Metagross. Que por cierto, esto que tengo que comentarlo. A mí en Pokémon Realiza Firme me salió un Metagross Shiny. Es decir, el Veldum de Máximo era Shiny el que me salió a mí en la casa. O sea que tiene su sentido. Que fuera este también Shiny. Pero lo importante ahora es que hemos conseguido que estos tipejos se marchen de aquí. ¿No crees? Bueno, aquí pone de A. Debajo. No sé qué están hablando. Es que ni me importa. Vamos a ver ahora si somos capaces de encontrar ese Pokémon que puede me evolucionar, ¿vale? Sí, sí. Vamos a buscarlo, por favor. Pero rápido. Dando todo el día y tengo que dormir. Tengo que dormir. Máximo. Uh, está ahí. En la hierba. En esa hierba que hay única, está ahí. Solo hay una hierba, pues ahí está. Por aquí. Ah, sí. ¿Y cómo ha llegado el tan rápido? ¿Alguien me lo explica? ¿Cómo ha llegado el tan súper rápido? Ya estás aquí, Orlando. ¿Cuándo? Vale. A ver. El Pokémon capaz de me evolucionar. Bien. Me deja atraparlo. Gracias. Gracias. ¿Me dejas guardar o no? Es que no se puede guardar. ¿Qué rollo? Yo quiero guardar. Bueno. Vamos a luchar contra ese Mega Pokémon. Que es ni más ni menos que Glalie. Para la gente que no lo sabía, pues sí, exacto. Glalie puede mega evolucionar ahora. Y está en el 40. Madre de Dios. Qué gordo que es, por cierto, eh. Bueno. Al ser tipo hielo. Tampoco me quiero jugar a matarlo. Vale. Por lo tanto... Es que... Uy. Me mientas. Yo lo voy a hacer gratizar. Es que se me va a evolucionar, creo yo. Porque sí. Bueno, no. Voy a bien a evolucionar. Que tampoco creo que lo mate. Y vamos a hacer gratizar. No lo voy a matar porque me sacaba a otros niveles. Tampoco creo que sea tan fuerte ese tile. Y falla. Muy bien. Conmigo hielo. Y ya está. Y ya está. Y me matan a Sceptile. Y es que, tío. Es que he cogido el peor Pokémon para luchar contra Glalie, eh. Ah, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. El Pokémon revive. Y todos están felices. Vale, vale. Aquí da igual lo que pasa en esta demo. Bueno. Pues de nuevo contra Glalie. Antes era una hembra, por cierto. Vamos a comprar quizá el mismo Glalie. Y ahora es macho. Antes era una hembra, me parece. Me parece. Me parece. Yo diría que era una hembra antes. O sea, que puede cambiar. O sea, que puede salir Shiny. Interesante. A ver. La cosa es que no aguantas ningún golpe. ¿No es Sceptile? Del colmillo hielo. Eso es lo que quiero saber. Bueno, claro. Lo que lo pienso es que ahora soy tipo planta. Y tipo dragón. Es decir, me afecta por cuatro. Es decir, que es imposible que lo aguante. No tengo que me evolucionar y punto. Claro. Es que no lo he pensado ni siquiera. He dicho, bueno. Si no me gana, no me gana. Y lo estoy empeorando todavía más. Bueno. Otro Glalie. ¿Este es macho o hembra? Este es macho. Creo que el otro era hembra. A ver si consigo atraparlo. Aunque esté al 40, me da igual. Yo creo que se dejará capturar. Eso aparece. Sí. Está clarísimo. Ya está, Glalie atrapado. Bueno, pues ahí está. ¿Quieres ponerle un mote a Glalie? Sí, venga. El primer Pokémon que tenemos. Que puedo ponerle mote, por cierto. Glalie, te vas a llamar a... Uf, pues no lo sé. ¿Cómo te puedo llamar? Te voy a llamar Snow, tal cual. Snow. Como el malo... Malo. De los Juegos del Hambre. Para quien se haya leído el libro. Ya me entiende. Snow. ¿Qué cojones? Es que Snow no. Es que Snow es muy putre. Te voy a llamar Ice Demon. El demonio del hielo. Ice Demon. Porque tienes como cuarnecitos. Así que sí. Ice Demon. Ah, sí. Ah, sí me deja poner Demon. Porque en el Pokémon X-Sisteria con la primera parte no me deja ponerle Likia al Froakie. No, malo. Bueno. Parece que este Pokémon ha reconocido todo lo que va a haber durante nuestro combate. Ajá, parece que este Pokémon lleva una mega piedra. Me pregunto que puede manifestar. En la llena equipada, que bien. Bueno, pues Máximo se va. Yo también me voy detrás suyo. Y ahí está Galatias. Hola, Galatias. Bueno. Vamos a citar Galia, ¿no? Sí, vamos a citar Galia, por favor. ¡Yupi! Es súper pequeño Galatias. No caben los dos. Es súper chiquitito. No tienen miedo de caerse, no, a ver. Van ahí... Chuchuchuchu. Súper... A gustito. Muchas gracias. Ese Pokémon que nos hemos encontrado no es el único de la región de Hork que encena su poder en su interior. Además, existe fenómeno evolutivo del que poco se conoce en la actualidad. Bueno, yo lo que quiero es que me des el... Uy, se me ha quedado casquito. Que me des el... ¿Cómo se llama? El... Oh, lo de los puntos de esfuerzo. El... Bueno, el superentrenamiento, eso. La reacción primigenia. Es probable que el equipo Aqua y el equipo Magma tengan sus miras puestas en ese proceso. Vale, sí. Bueno, lo de Quiebre y Gros, don Vaya. Bueno, adiós, Máximo. Cuídate. No sé dónde te vas, pero cuídate. Nada más hay secretas. Bueno. Te voy a dar muchas aventuras en la versión completa del juego. Envía al Glady que se te la paga en la versión completa del juego. Vale. No acaba aquí. Se empezó en una aventura. Vale. O sea, que ya he conseguido el Glady, digamos. Se guarda la partida. Eso de jugar cada día pensaba que íbamos a jugar cada día y entrenar, pero veo que no. Que no parece tan así. Pero bueno. Ahora parece más Pokémon Zafiro, ¿no? Por lo que se ve. Tanto de agua. Que no hay nada de fuego. Así que esto es como si fuera Pokémon Zafiro. Otro es como si hubiera sido Pokémon Rubí. Bueno, otra vez. Te quiero pedir que no sé. Vale, sí. Venga. Bueno, pues nada. En el equipo tenemos a Septa, el Blaziken, Swampert y Ice Demon. Tengo los cuatro. Vale. Ahí está Ice Demon. Colmillo Hielo. Golpe Cabeza. Protección y Vago Gerido. Con foco interno. Y la Gleilita. Gleilita. Tal cual. Ahí está lo de las tres de los concursos. Por cierto. Carisma, belleza, dureza. Ingeniería y dulzura. Que como veis, te pone cada ataque de qué es. Colmillo Hielo, Carisma. Golpe Cabeza, dureza. Ahí está todos los movimientos. Que me gusta mucho eso. Entonces ha conseguido el lugar lejano. Pone Ice Demon. Fiat Algaria, Algaria, Algaria. Rueza es un poco... Bueno. No te pone lo que aumenta. Sí, claro. Porque estas no aumentan nada. Excepto la de Gleilin. Que le aumenta defensa y le baja velocidad. Porque es plácido. Va a la serie. Hay 12 pisolas que no sirven para nada. Swampertita. Blasiquenita. Septirita. Vale. Bueno. Vamos a ir a nuevas aventuras. Como dice Máximo. Examinad regalos. Yo quiero hacer esto ya. Vámonos. Sí, sí, sí. Vamos a esa nueva isla. ¡Yupi! Vamos Latios, llévanos. Ahora vamos con Latios, ¿eh? Porque esto es Pokémon... Bueno, esto es Pokémon Rubí, entonces. Y está Latios, ¿no? Porque Latios sale en Zafiro y Latios sale en Rubí. Por lo tanto, esto es Pokémon Rubí. Vale. Ahora saldrán canciones de entrenadores normales. Bien, por fin. Hola. 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 Bueno, ahí está Pelipper. Y sale Ice Demon. Vamos a hacer la mega evolución para verlo. Y vamos con Colmillo Hielo. Y con la Glailita vamos a evolucionarlo. Ahí está. Qué chulo. Qué chulo que es Glaili. Con la boca súper abierta. Madre mía. Es enorme. Vale. Ha abierto el ataque. Con lo cual Glaili va a sufrir. Pero ya veis que no pierde casi nada. Vamos a ver las estadísticas de este Ice Demon y sus datos. Su habilidad, que es piel helada, ¿vale? Como la de Aurolus. Convierte los ataques normales en tipo hielo. Por lo tanto, cualquier ataque tipo normal que tenga es tipo hielo. Y además aumenta la potencia en 30%. Es decir, explosión, por ejemplo, de Glaili es tipo hielo y es mucho más fuerte. Es increíble la explosión. Cualquier ataque tipo hielo, sea tipo normal, es más fuerte. Cannon de hielo para mi equipo de VGC, por ejemplo. Y como ves, tiene mucho ataque. Mucho, mucho ataque. Y mucho ataque especial, la verdad. Bueno, pues tenemos un golpe de cabeza que no falla. Y es aún más fuerte gracias a este tipo normal. Y su habilidad le aumenta aún más la potencia. Por lo tanto, golpe de cabeza es tipo hielo. No falla y hace más daño. Está. La Glaili lo gana sin ningún problema. Y ganamos a este buen hombre. Vamos a cambiar. Vamos a poner a Swampert para que lo veamos. Vamos a moverlo al primer hueco del equipo. Y luchamos contra este tío. Ernesto. Sale y saca Carvana. Bueno, pues Carvana contra Swampert. Ahí está. Y vamos a ver, por fin, el último huevón que nos falta. Porque la Ziken como que da igual. Mega Evolución. Y tenemos Hidrocañón. Vamos a hacer Hidrocañón. Venga, Swampertita. Ahí está. Super Swamper ahí. Hiper musculoso. Super poderoso. Y como me imaginaba, tenía que fallar porque si no se moría el pobre. Pues nada, vamos con Cascada. Da igual. Seguro que se muere igual con Cascada. Hasta con Cascada se muere, qué triste. Bueno. Cae Carvana. Que por cierto, habilidad de Swampert. Recordad que es nada rápido. Y queda un entrenador más. Vamos a ponernos a Blaziken para verlo. Ya que estamos. Aunque tampoco nos perdemos nada por no ver a Blaziken. Y luchamos contra este entrenador. Humberto. Saca Pelipper. Contra Blaziken. Bueno, Blaziken es tan fuerte que es que le da igual que sea un Pelipper. Sinceramente. Ante Blaziken. Mega Evolución. Y Cuchillada. Siempre hace la animación ahora. Siempre se motiva para Mega Evolucionarlo. Ahí está. Estamos super acostumbrados a verlo desde X e Y. Hasta que se fue a Overs. Pero también había que enseñarlo un poquito. Ni que fuera. Mega Blaziken. Salmuera. Que lo aguanta tranquilamente porque es un Mega Blaziken. Impulso aumenta su velocidad. Por tanto, soy más rápido. Y... Y... Y bueno, ya era más rápido antes. Así que da igual. Y Pelipper cae. Vale. Pues Humberto fuera. Ya hemos ganado otros entrenadores de la isla. No sé si tenía Pokeballs o no, yo. Bueno. Vale. Bien. He ganado otros combates. Hombre. Se le faltaría que perdiera. Muy bien. Ya está. Solo quieres enseñarme esa birria. Máximo se va volviendo conmigo a Ciudad de Algaria. Súper feliz. Muchas gracias. Bueno. O sea que hay nuevas misiones luego. Sí. Pues hay otra vez. Es la ganjecita esta. Vale. Sube una misión completada. Ahora hay más gente. Hice a Targaria. Busca a un grupo de tres personas y habla con ellas. Vale. Más misiones todavía. Parece mentira. Sí que hay misiones. Y tengo que jugar hasta ahora que es súper tarde. Pero bueno. Bueno. Pues creo que voy a dejarlo para otro vídeo. Porque ya llevo casi 40 minutos. Voy a dejarlo aquí. Y en el siguiente vídeo continuaremos con las misiones de Pokémon Rubíza. Así que como siempre os digo. Le like si me gusta este vídeo. Bajaros la demo. Suscribiros para más. Dadle a la like. Os lo agradecerán. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.